No me llamo los tatachados, que vientan una noquera, eso es un tranquilizante. Hasta el cerebro me pegue, no vi el marihuana con tu tema. Ya sea un poco original, no es mi cuenta la lavanda. Cuando nos digan por ti, después de la luna pasada, con el arroz vamos a querer caer y que se escuche el aplauso. Los dos hoy desmaniqueados, por favor. Bailemos trinón y que se escuche el aplauso. Bailemos trinón y que se escuche el aplauso. No puedes ver que el aplauso. No puedes ver que el aplauso. No puedes ver si es así. Vamos a ver si a mi. Toda la gente con las palmas, con las palmas, ¿sí? A ver las palmitas ahora, ¿eh? A ver las palmas, que se escuchen el aplauso.